Bueno, aquí tenemos el vídeo que subí hace unos tres días, ¿vale? Pues celebrando los 100 suscriptores y explicando a nuestros... Bueno, a nuestros suscriptores o a nuestras visitas que pudieran comentar o dejar un comentario con la ONG que eligiera, ¿vale? Con UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Currojas, San Joandadeo, Cáncer Infantil o alguna protectora de animales, ¿vale? Pues, bueno, la verdad que de los treinta y pocos comentarios más de veinticinco son de personas que comentan la protectora de huellas callejeras, ¿vale? Que está en Castellón Así que me alegro de que haya tanta gente o que mis vídeos sean un poco lejos porque pensaba que estarían por Barcelona pero guay, guay de tener aquí tanta gente animando a una protectora En principio yo no conocía nada de esta protectora, ¿vale? Y bueno, me he metido aquí en la web porque he visto que sí que es cierto que es una protectora y todo este tema, lógicamente Y bueno, y nada, me he metido aquí en... Aquí, colabora Y dentro de colabora, pues... Pues bueno, aquí he visto el número de cuenta, ¿vale? Esta que acaba en 005459 Y aquí podemos ver Pensaba aquí que tenía una transferencia de huellas Pensaba que aquí saldría el número de cuenta pero lo tengo en el comprobante que me lo sacan a las 24 horas de hacer la transferencia Total, aquí podéis ver el día 18 que he ingresado a 167 euros ¿Por qué he ingresado a 167 euros? Porque en el vídeo ponía... Para celebrar los 100 suscriptores ¿Vale? Pero en el momento de hacer la donación hemos visto que ya éramos 160 y pico Pues entonces, pues me he animado ya Y ya he puesto por los 167 euros ¿Vale? Que éramos 167 suscriptores en el momento de hacer la transferencia Así que espero que este dinero ayude a esta protectora A poder seguir adelante O que pueda ayudar dentro de mi humilde aportación Bueno, pues... Pues algo Os dejaré en la descripción El enlace a su web Por si queréis ver el proyecto O si os animáis a hacer algún tipo de donación O ayudar de alguna manera Y nada, gracias a todos los suscriptores por los comentarios Y a seguir Vamos a... Vamos a seguir... Haciendo sorteos y regalos Y celebrando un poco... Eh... El aumento de suscriptores del canal Pues venga, dicho Hasta otra Suscribiros Darle a la campanita Comentar nuestros vídeos Compartirlo Y todo el tema que todo el mundo dice ¿Vale? Y espero pronto ser los mil suscriptores Para poder hacer más sorteos Llegar a más gente Poder donar más cosas Eh... Explicar más lo que hacemos Todo lo que tenemos que tirar Y... E intentar arreglar un poco Por nuestra parte del sistema Un saludo y... Y suerte a todos Un saludo y...